Tengo algo nuevo que contaros. Y esto no te lo puedes perder. ¿Quieres saber mi secreto? El secreto de un pelo como este. Y tú, estás interesada. Un pelo como este. Un pelo como este. Plácido. Juguetón. Hidráulico. Pícaro. Divertido. Retórico. ¿Quieres saber mi secreto? ¿Y quieres saber por qué lo tengo? Porque ella lo vale.